Finalmente, el balonmano femenino ya tiene definidos los países que estarán en competencia en estas justas olímpicas, luego que los equipos europeos se quedaran con los últimos cupos. Así, Francia, Países Bajos, Rumania, Montenegro, Rusia y Suecia sellaron el tiquete a la máxima cita deportiva del planeta. Algunos de los partidos más llamativos fueron la victoria de Francia sobre Japón 25 a 17 y la de Rumania sobre Dinamarca. ¡Gracias!